Nuestro comandante Tomás, lo conmemoramos sabiendo que Tomás Espléndido es hoy recordado con el alma buena y noble del pueblo nicaragüense a quien tanto amó y a quien entregó toda su vida Hoy conmemoramos a un hombre, un revolucionario valiente, digno, inquebrantable leyenda, épica, historia y alma de la revolución sandinista Hoy conmemoramos a un ser humano lleno de amor, de poesía, de vitalidad, de audacia de orgullo bueno, de sorpresas, de lágrimas y sonrisas a un ser humano especial, tierno y fuerte que nos dejó ejemplo de militancia plena y de pasión incesante por la libertad y los derechos de nuestro pueblo Esta mañana también cuando nos llamó nuestra embajadora en Caracas y nos informó lo que estaba ocurriendo Inmediatamente, inmediatamente supimos que no prosperaría El golpismo no prosperaría, el asedio no prosperaría y no ha prosperado El pueblo venezolano, es un pueblo de paz, es un pueblo de cariño y además es un pueblo digno, soberano, formidable heredero de Bolívar, de Chávez, pueblo venezolano que trabaja con su presidente el compañero Nicolás y que una vez más se ha expresado y ha ratificado que lo que quiere vivir en paz y restaurar, restaurar el amor y asentar y afianzar la convivencia tranquila y armoniosa en esa patria de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, de la familia venezolana de buena voluntad